Cuando tengan una base que es un número traccionario cuando hagan suma o resta de las potencias no me pongan el resultado suponiendo que el número traccionario que es la base por ejemplo, supónganse que la base es 2 tercios y después de sumar o restar potencias le da como resultado la potencia, le da 4 no me pongan esto encierren entre paréntesis toda la base es decir, toda la fracción porque si la base es un número traccionario y ustedes lo ponen como 2 tercios y la potencia así, lo que estoy diciendo así escrito es que el 2 solamente está elevado a la puerta y no es 2 tercios entonces estaría mal acuérdense de eso si la base, hasta ahora la base era o un 3 o un 5 o una letra si la base es una fracción cuando hayan el resultado de la potencia encierren esa fracción entre paréntesis si lo encierro entre paréntesis con esto estoy diciendo que tengo que elevar el 2, el numerador a la cuarta y el denominador también a la cuarta si yo tengo 2 tercios a la cuarta eso significa que es 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta se puede distribuir la potencia en el numerador y en el denominador bueno, no sé, acá acá 2 por 2 es 4, 4 es 16 y acá 99, 81 ¿no? si eso se ve ¿se entiende lo que digo? si yo lo escribo así como está acá esto significa que lo que estoy elevando a la cuarta es el 2 y eso está mal cuando el resultado todo completo toda la fracción está elevada a una potencia tienen que encerrarla entre paréntesis y ahora pregunto si me da esta es la base la base es menos un medio y después de hacer todos los cálculos con las potencias obtengo que el resultado es menos 3 ¿qué podría hacer con lo que vimos hace un rato? dar vuelta 2 super 10 y lo dejamos 3 a la al cubo ojo que el signo va a quedar igual el menos va a quedar el menos va a quedar y lo que hago es esto 2 sobre 1 pero 2 sobre 1 es 2 entero hay 2 entero porque siempre que la sale el 1 si escribo así siempre que hay un 1 como denominador quiere decir que este número es un entero un número entero es el número menos 2 no va entonces el denominador 1 no se pone no se pone no pero si uno lo pone también está bien es como el más de adelante del cálculo claro entonces me queda todo esto como elevado a la a la 3 porque ya lo invertí y le cambié el signo y que me da como resultado si elego menos 2 al cubo 4 4 8 con que signo más por menos negativo 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 menos por más porque estoy multiplicando menos 2 menos 2 por menos 2 por menos 2 es 3 veces menos por menos esto me da más y más por menos esto me da menos la regla dice que cuando tengo una potencia impar de un número negativo el resultado siempre es negativo si la potencia es par el resultado es positivo eso se ve se entiende y si tengo esto que resultado le da no, porque tengo que dar la vuelta lo tengo positivo nada ¿qué me da como resultado? un cinco décimo no, un medio medio es 1 elevado a la quinta sobre 2 elevado a la quinta este 5 lo distribuyo a cada uno de los números que están en la sección y entonces 1 elevado a cualquier número le va a seguir dando 1 y 2 a la quinta ¿saben cómo hacer el cálculo en la calculadora que tienen? 2 por 5 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2